Que se queden infinitos sin estrellas O que pierda el ancho amar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y yo y tú Y solamente tú y tú Y tú me importas tú Y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y yo y tú Y solamente tú y tú Y tú me importas tú Y tú y tú y nadie más que tú Y tú y tú Que se queden infinitos sin estrellas O que pierda el ancho amar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y yo y yo y nadie más que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!